Continúa la jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2023, y el día de hoy tendremos el compromiso entre clubes por MLE versus Liga Deportiva Universitaria de Quito, parte de jugarse en un estadio George Koppel a partir de las 18 horas. Por un lado el clubes por MLE llega esta nueva jornada de la Liga Pro 2023, empatando en condición de visita 0 a 0 ante Kumbaya, resultado que los terminó ubicando en el puesto 13 con apenas 8 puntos. El clubes por MLE en la presente Liga Pro ha logrado sumar 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas, lo que obliga el día de hoy al cuadro azul a sumar los 3 puntos en condición de local para poder salir de esas últimas posiciones. Por su parte Liga Deportiva Universitaria de Quito llega esta jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2023, empatando en condición de local 1 a 1 ante Delfín, empate que los terminó ubicando en la sexta posición con 14 puntos. El cuadro Albo sabe que no puede seguir dando ventaja en esta Liga Pro 2023 si es que quiere lograr ganar la primera etapa de la Liga Pro, por lo que el día de hoy buscarán sumar sí o sí los 3 puntos en condición de visita. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy? ¿Será el clubes por MLE o será la Liga Deportiva Universitaria de Quito? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.